Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Zenon, tu peor disfraz, junto a Peter G, que me lo pidieron muchísimo, muchísimo, así que nada, comenzamos con este video, lo que sí, he visto que tiene letra, que no es un videoclip y... No importa, los aguanto igual chicos. No siento si te quiero, nada es igual, soportando el aguacero, sumido en el viaje, el mundo es un infierno, cupido de rodilla pidiendo que lo dejemos, todo está bien, es la excusa más barata, que no lo entiendo ni te entiendo si te callas, todo nos falla y termina yendo a pique, al mar ya no lo paras por mucho que pongas diques, rique, todo lo que pido no lo dabas, la música me llena cuando todo se me acaba, cistas, tanto bien o mal, no hace falta nada, todo acababa de la forma que empezaba, sin hablar en el sofá, con el ego en medio. Me presentaste cada uno de tus miedos y mi puta gracia, sabes cielo, he sufrido demasiado como pa' llorar por esto. Wow, un tema de desamor claramente, al principio dijo de... de miento si te quiero, luego dijo lo de cupido, y esa frase típica que todos conocemos, el si todo está bien, cuando en realidad pasan millones, pero millones de cosas y no lo decimos, ¿no? No sé si tendrá algo que ver con lo que voy a decir, pero yo lo tomé como que él o ambos se disfrazaban al amor, ¿no? Como que todo estaba bien y él eso ya lo vivió y ahora prefiere como que no, no vivirlo más, ¿no? No sé, yo lo tomé desde ese punto de vista. Ponte delante mía, quiero decirte algo, claro que te quería, yo no quería dejarlo, yo quería que este cuento fuera largo, con el amor no se juega y tú jugando... Con el amor no se juega y tú jugando... Es que últimamente pasa eso, ¿no? Que hoy en día no se toman el amor en serio, ¿no? Hoy se piensan que es un juego... No, no me digas que nunca fui suficiente, solo yo me sinceré con ese para siempre, como quien lanza dados, a ver qué toca, yo la ficha y tú el juego de la oca, ¿cómo quieres que me sienta? Si todo funcionaba, pero tú decidiste mandarlo a la mierda, contigo no dudaba, tú eras la correcta, la talla del zapato como en cenicienta, y pienso demasiado en cuál ha sido mi error, a lo mejor no eras tú, a lo mejor no era yo, a lo mejor nunca debimos empezar esa función, ya da igual todo, porque todo cambió. Cuando una relación termina, ahí viene esa típica frase que todos conocemos, no sos vos, soy yo, y creo que si algo no funciona es porque ambos no tenían que estar juntos, o porque aquella persona hizo algo que nos despertó a nosotros algo en el cual nos hizo dar cuenta que no éramos para esa persona. Es como si la otra persona hubiera hecho algo malo, y nosotros también, y por eso no funcionó, ¿no? Y eso fue como un, hasta acá la relación no va más, y ahí es cuando uno realmente se pregunta, pero, ¿en qué fallé? O en qué fallaste, y no sé, es como que también uno se piensa que uno es el culpable que falló en la relación cuando en realidad no. Hice un matete de palabras. Ok, continuemos. Si quieres que me quieras, no te acerques, no quiero volver a disfrazar tu amor de droga fuerte. Ya no quiero contigo, eso ya lo he vivido, ahora quiero seguir siendo yo. Creo que ningún video de Xenon duro tampoco, ¿no? Tengo porque lo hizo a un Peter G. Lástima que es un video tan corto, pero me hubiera encantado que hubiera sido videoclip, pero no pasa nada. Está bien igual, porque uno también se imagina la situación esa, ¿no? Una letra buena, una música excelente, las voces de ambos son geniales. Creo que nunca he escuchado, o sí, sí, he escuchado a Xenon y a Peter G cantando juntos, así que la rompen. No tengo más nada que decir, me ha encantado muchísimo, es un tema súper, así como, muy triste. Así que no me quería poner triste, porque realmente todo lo que ha dicho es cierto. Nada, simplemente eso, chicos, no... Si se van a enamorar, posta, no jueguen con el amor, porque... No solamente te destrozas vos, sino te destrozas a la otra persona. Nada más por decir. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero mientras tanto, no dejes de sonreír y disfrutarla bien. Bye. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos a... Ay, ¿por qué siempre me trabo? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando... Hoy vamos a estar reaccionando a Xenon... Xenon, no me acuerdo el título de la canción. Bien, Nati. Gracias por mirarlo, yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo, así crece la familia. Gracias por mirarlo, yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo, así crece la familia. Natuchis. Natuchis.